Oigan, vamos a lanzarnos ahora sí con Carlitos Esqueda, que está pues allá en las instalaciones de Fiestas de Octubre. ¡Hola! ¡Mi precioso! Ella tiene la fortuna de verte todos los días, pero yo no, te amo y te extrañamos. ¿Cómo estás? Gracias, gracias amiga. Muy bien, pues muy contento ya, casi casi en la recta final de Fiestas de Octubre. Y platícanos, de verdad que yo sigo diciendo que ha sido una de las mejores organizaciones, de los mejores momentos de Fiestas de Octubre. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo se han sentido? Platícale a todos los que nos ven en Giros Guadalajara. Mira, pues en las últimas semanas y media, yo creo, hemos gozado de muchísima afluencia, tanto en la feria como en los espectáculos. Y lo particular de este año que yo he encontrado es que los soldados que hemos tenido han sido muchísimo más llenos que otros, porque nosotros le llamamos soldados a lo que tiene que ver con las gradas y con el ruedo en los espectáculos. Pero resulta que este año nos está sorprendiendo mucho que afuera en la explanada la gente viene a disfrutar del espectáculo y el año pasado fueron solo un par de eventos donde la explanada estaba llena y en esta ocasión ya han sido alrededor de cuatro o cinco que tenemos muchísima afluencia, incluso la gente viene a disfrutar de la pantalla en vivo. Oye, Carlitos, ya les presumí, ya les mostré en imágenes lo que se vivió el fin de semana, que estuvimos ahí con casa llena, muy muy llena, pero me gustaría que de viva voz les platiques lo que vamos a tener para el día de hoy y para los siguientes días. Sí, con gusto. Bueno, pues ayer fue así como la gran sorpresa en realidad, porque el evento de Picus estuvo abarrotadísimo, yo muy sorprendido porque tuvimos que abrir gradas desde las diez de la mañana, que esto es algo muy poco usual porque normalmente cuando tenemos mucha gente se abren a la una de la tarde, cuando muy temprano. Y en esta ocasión las filas no aguantaron y tuvimos que abrir desde las diez de la mañana. Entonces la gente estuvo esperando en gradas desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde que fue el evento. Y ya te vas a imaginar cómo estuvo la explanada también llena de chiquitos que venían a disfrutar del espectáculo. Y la rompieron estos chamacos durísimo, durísimo. Y también pues platicarles que además fue un evento complicado para todos los que gestionamos aquí en la logística, en el departamento de contenidos, porque incluso el día de ayer una de nuestros elementos tuvo que ponerse de botarga y es precisamente la conductora de este programa. Ayer anduvo de botarga haciendo activación para poder calmar a los chiquitos. En realidad no, no, no. Oye, ¿y si fuiste tú o no? No, claro que no. Porque le estaban diciendo en producción, pero mi comadre así de, no, o sea, no. O sea, claro que no. Hice una activación porque Carlos Esqueda, déjenme les digo, que allá se pone en modo jefe, se pone en modo creativo y quiere que haga así como todo por noventa y nueve, noventa. Entonces vamos a hacer la activación, pero no, no me puse una botarga. Amigo, llévame con ustedes el próximo año porque de verdad hay que... ¡Ah, que quieras ser la botarga! Quiero ser botarga, yo te hago lo que quieras. Fíjate que de verdad que un reconocimiento vuelve, lo digo, felicidades a toda tu organización, a toda tu gente, porque creo que cada parte de fiestas de octubre en esta ocasión está de diez, no de diez, de trece, amigo. Muchas gracias, así es. Y bueno, no nada más mi equipo y mi departamento, acuérdate que aquí en la Agencia Estatal de Desenvolvimiento hay un montón de departamentos que hacen posible desde dirección general hasta los administrativos que también son tan importantes. Porque si no hay procesos para poder hacer las gestiones y las compras, pues no habría artistas tampoco. Entonces es un equipo de gente muy, muy grande. Aquí en la Agencia trabajamos alrededor de doscientas personas fijas, más todos los eventuales que se contrataron para estas fechas. Entonces yo creo que ahorita seremos como unos, no sé, yo creo que más de quinientas personas trabajando en fiestas de octubre. ¡Guau! Ojalá que el próximo año nos toque estar con ustedes en ese gran equipo, de verdad. Yo sí me he visto de Botarga, amigo. No importa, no hay problema. Déjate tú que estés tú, ojalá que nosotros estemos. Ya se va. Para empezar. Oye, ya nos vamos. Te queremos. Te amamos, nos vemos la siguiente semana para que nos des todo el detalle de la recta final. Ya me lo regreso, ¿eh? Ya, te extrañamos aquí. Te amamos. Adiós, nos vemos al rato. Adiós, nos vemos al rato.